Para vivir y disfrutar, este es un programa Deporte Total, para escuchar tenemos lo mejor y a todo ritmo da la información, Deporte Total, Deporte Total. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos en miércoles aquí a Deporte Total. Comenzamos de inmediato, como siempre, Tónico, Inti y los títulos de hoy. Pavo la amenaza con parar el campeonato a partir de la fecha 17, a vida cuenta de las deudas que no fueron canceladas por Real Potosí y Sport Boys. Y también reclama el Seguro Médico, que solamente tienen dos equipos de la Liga. Ronald Raldes fue considerado en el equipo titular por Beñat San José, en la formación inicial para jugar el partido contra la representación de Sport Boys. Bolivia se despidió con una victoria en el Campeonato Sub-15, al derrotar a Venezuela por tres tantos contra dos. Los vikingos están contentos. Dinamarca también se sumó al Campeonato del Mundo del próximo año. Australia se impuso a Honduras por tres tantos contra uno en el repechaje del Campeonato del Mundo y se clasificó al torneo ecuménico. Es la jornada de los peruanos. Hoy, con una victoria en condición de local, podrían volver a un Campeonato del Mundo después de más de tres décadas de ausencia. Comienza Deporte Total. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Totó? ¿Cómo están, amigos? Hubo una queda. Sí. Hubo una plaza. Sí. 31 equipos clasificados. Esperemos que sea Perú el que vaya. 29 y... 30 y 31 se clasificaron ayer y hoy. Sí. Dinamarca le pegó una paliza a Irlanda. Impresionante. Mientras que hoy cayó Honduras. Esperanza y Sparoparlante en el Mundial se diluye. Una lástima. Comenzamos con Dinamarca, que goleó 5 a 1 en una repesca. Es un resultado de margen muy amplio y en condición de visitante. Un poco habitual. Los daneses, recuerdo usted, hicieron una campaña notable en el Mundial del 86. Impresionante. Cuando le pegaron una golpiza, una goleada a Uruguay, partió que vimos en Nezahual, Coyote, con un equipo fantástico y con Trevenel, Gael, que era la gran figura del equipo de Dinamarca. Y los Larsen. Y los Larsen. Hoy en Dinamarca está de fiesta, colearon a República de Irlanda como visitantes y van al Mundial. Con verdaderas sorpresas. Pero le voy a dar una que es, además, una sorpresa. ¿De qué se trata? A raíz de la Copa del Mundo de Rusia, ha nacido una idea. Hacer el Mundial paralelo en Estados Unidos con Holanda, Italia, las selecciones no clasificadas al Mundial. Piensan en dos o tres países de Sudamérica que puedan estar presentes. Chile, Caderún, que está ausente. Y por ahí entra Bolivia. Hacer un total de 16 países no clasificados para hacer el Mundial paralelo en los Estados Unidos. Bueno, la FIFA no se lo va a permitir, de entrada. Ahora, el tema pasa porque los sponsors de los Estados Unidos al Campeonato del Mundo sumaban 200 millones de dólares. Y claro, hay ese dinero involucrado que va a perder la Federación Estadounidense. Y entonces todo el mundo está preocupado en ese sentido. Son 200 millones de dólares. El tema va más allá que la FIFA aceptaría saber por qué razón. ¿Por qué? Porque ese torneo paralelo se había transmitido a los Estados Unidos para compensar la no presencia de Estados Unidos en el Mundial. Sí, de eso se dio. Y hay un mercado estadounidense que dejaría de ver el Mundial de Rusia. No lo vería. O sea, salvo que se acuerde en Estados Unidos en su Mundial, que es de honor, que es amistoso, todo lo que usted quiera. Pero no, está bien, pero convengamos. Es decir, el promedio del estadounidense promedio no va a haber el Campeonato del Mundo. Salvo que le digan que su equipo va a jugar la final. No lo va a haber. Allí, las grandes colonias europeas, asiáticas, americanas, evidentemente hacen al gran público estadounidense del fútbol, el soccer. Pero el norteamericano promedio va a haber otra cosa. Es el soccer. Estábamos organizando el Mundial. Hay Mundial para él. ¿Le parece? Sí, 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 una idea muy fuerte. Los italianos están entusiasmados con el ideal. Te adelanto. Perdió hoy la selección de Honduras después de un flojo partido en San Pedro Sura. La vuelta se jugó en Australia en la madrugada de hoy. Y Australia es el trigésimo primer país, primera selección, trigésimo primera selección, que va al Mundial. Queda una plaza. Que la definen hoy. Perú o Nueva Zelanda. Australia al Mundial. Goalty, tecnología bien jugada en las canchas de América y el mundo. Goalty, el placer de jugar. Coca-Cola combina todos los platos. Porque ese delicioso sabor cae perfecto cuando comemos un pique macho, un chicharrón o hasta un fricassé. ¡Qué delicia! Cualquier comida puede ser más rica con una Coca-Cola. Lo mejor es que ahora podemos encontrar Coca-Cola de tres litros a un superprecio en cualquier tienda ahorro. Porque no hay nada como llevar Coca-Cola a casa. Coca-Cola siente el sabor. Qué lindo es escuchar a los pajaritos cantar en los bellos días de verano, disfrutando de sus hijos sin preocuparse por el desorden. Las hidrolavadoras Karcher limpian sus travesuras sin mucho esfuerzo. Ahorra agua, tiempo y deja tu casa como si no hubiese pasado nada. Solo te queda el recuerdo de ese bello verano en familia. Karcher te hace la vida más fácil. Conoce los modelos en www.karcher.bo o en nuestra fanpage. Con Karcher hacemos la diferencia. Universidad Tecnológica Boliviana apoya al deporte. Página web www.utv.edu.bo ¿Te sientes cansado y sin ánimo? Arranca tus días renovado. Llena tu cuerpo de energía y vigor junto al verdadero toro de tónico Inti. No te dejes engañar por las imitaciones. Si ya no puedes, el toro puede. Es de droguería Inti. Con salud, todo es posible. Tu Cival, alivio natural para la tos. Deporte total. Ya no puedes. El toro puede. Con tónico Inti llénate de energía y vigor. Además de toda la nutrición que necesitas en cada momento. El toro puede. Quédate con. Deporte total. Por ATV. ¿Qué es lo que obtienes al mezclar la puntualidad inglesa con la precisión alemana? La eficiencia americana. La rigurosidad rusa. Y la tecnología japonesa. Lo que obtienes es el mejor servicio post-venta para tu Nissan, que cuida la seguridad de tu familia, mantiene un alto valor de reventa de tu vehículo y te brinda la tranquilidad de obtener un servicio puntual, eficiente y de calidad. Innovación a tu servicio, post-venta para tu servicio, post-venta para tu servicio, post-venta para tu servicio. Presentamos a tres de catorce candidatas y candidatos al Tribunal Agroambiental. Hermanos y hermanas de Bolivia, impartiremos justicia sin distinción de ninguna naturaleza. Fortaleceremos la coordinación entre la jurisdicción indígena originaria o campesina y la jurisdicción agroambiental. Querido pueblo boliviano, yo quiero para Bolivia el acceso a la justicia y el debido proceso como garantías constitucionales en materia agroambiental, fortaleciendo la institucionalidad con transparencia, manteniendo la independencia del órgano judicial, así brindando seguridad jurídica a todas y todos los bolivianos. Yo propongo garantizar el debido proceso sin discriminación, la celeridad y gratitud de la justicia agroambiental. Transformar la justicia agroambiental con ética moral propia que refleje nuestra realidad histórica, social y cultural. Y armonizar las normas agroambientales para garantizar la seguridad jurídica. Participa y decide. Úrgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Con AXS tú ya navegas a alta velocidad en varios dispositivos y disfrutas de videos HD en Netflix, YouTube y otros. Porque pensamos en tus necesidades, te traemos la última tecnología BDSL, el nuevo Ultra High Speed con mayor velocidad de subida. Envía grandes archivos, sube videos HD en vivo y juega en línea. Si tienes 8 megas de bajada, con ADCL tienes 1 de subida y con BDSL tienes 4 megas. AXS. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Nuna, qué bueno que te prepares para los Juegos Americanos. ¿Sabías que los Juegos Americanos representan el evento deportivo más importante de la historia del país? Bolivia Entera trabaja por este evento internacional. 14 países tienen el objetivo de defender el ideal olímpico. Nuestro país fue sede de su primera versión. Después de 40 años, retornará al corazón de Sudamérica con 35 deportes, 43 escenarios deportivos y con más de 4.000 atletas en competencia. Précimo primeros Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. ¡Cumpa! ¡Llegó Rapidingo, cumpa! Con el nuevo transporte público se llega Chalinga. ¿Qué fue? ¡Eso lo digo yo! ¡Chalinga! Ciudad Urbón Norte de Techo. Donde todos quieren estar. Ahora también con servicio de transporte público. ¡De Citevo! Porque con techo es para carma de hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! Para cuando tú eliges el menú y también para cuando lo elijan los chicos. Porque no hay nada como llevar Coca-Cola a tu casa. Encuentra la botella de 3 litros Super Familiar a solo 11 bolivianos. Precio sugerido en tu tienda de ahorro. Estás viendo Deporte Total Por ATV No basta con ser buenos Queremos ser mejores Mundial FM La radio que enamora La radio que enamora Deporte Total Almanza Sagal Se ha preparado para la llegada de las graduaciones Al mejor estilo de Almanza La línea Contour Mantiene el diseño moderno y vanguardista Que ha caracterizado a Almanza Sagal Para los jóvenes que disfrutan de la moda masculina Coca-Cola combina todos los platos Porque ese delicioso sabor cae perfecto cuando comemos un pique macho Un chicharrón O hasta un fricassé ¡Qué delicia! Cualquier comida puede ser más rica con una Coca-Cola Lo mejor es que ahora podemos encontrar Coca-Cola de 3 litros a un super precio en cualquier tienda ahorro Porque no hay nada como llevar Coca-Cola a casa Coca-Cola siente el sabor Posventa Nissan Cuida la seguridad de tu familia Mantiene un alto valor de reventa de tu vehículo Y te brinda la tranquilidad de obtener un servicio puntual Eficiente y de calidad Innovación a tu servicio Posventa Nissan Para los excesos de tos Una cucharilla o una pastilla de tuxival Alivia tu tos de manera natural Bonilla se despide del Campeonato Sudamericano Sub-15 Con una victoria alentadora de la selección nacional Gana bien Hay chicos con gran futuro Una categoría que en el mundo No suele disputar partidos La Sub-15 Pero para Sudamérica Terminó siendo una experiencia Que va a ayudar a saber si hay material para el futuro en el fútbol sudamericano Hay material evidentemente Fue de menos a más en el conjunto nacional Le ganó Venezuela Otra de las selecciones importantes en la rama masculina y en la categoría juvenil 3 a 2 fue el resultado final El primer gol en los pies de Robson Tomé de Araujo Ese zurdazo que dejó sin chases a Rodrigo de la Terga Después de ese remate de Romero del rebote Y en la segunda jugada aprovechó el número 10 Y capitán boliviano Para empezar ganando 1 a 0 Acá viene la otra situación Romero Enganchando hacia El centro Y definiendo Con su pierna a diestra El cabezazo de Pérez para El descuento 2 a 1 después del centro De Cordero De Jorlen Cordero Buen cabezazo De Pérez El 9 Vino Tinto Después llegará la situación del empate Pase y asistencia de Pérez para Darrius Paz Y en donde el número 7 de zurda Ponía el 2 a 2 Y le daba la esperanza A Venezuela Pero apareció Griseño Y con este golazo entre los centrales Definiendo por arriba De la humanidad de Rodrigo de la Terga Puso cifras definitivas 3 a 2 Brío Gana 3-2 a Venezuela Empató con Croacia Vuelve con 4 puntos De este torreoso americano Usted preguntó si hay Materia para rescatar Ahí Se fijó en el número 10 Tomé de Araujo Sí Un jugadorazo Un mediocampista Un número 10 Un enganche Realmente notable Y juega en el Corinthians Hace 3 temporadas Está en las menores del Corinthians Gran futuro para él Sí En Perú una entrada Hasta 2.000 dólares La gente está dispuesta A pagar Una barbaridad La expectativa es tan grande Lo decíamos ayer Que si Perú lograra la clasificación Que esperemos sea así Somos hermanos de raza Y esperemos que Perú vaya al Mundial Si lograra la clasificación Inclusive habrá sueto mañana En todo el territorio peruano En Cochabamba Julio Zamora Técnico de fútbol De Real Potosí Gran jugador de sus tiempos Mejora paulatinamente Y esperemos todos Que la mejoría sea Definitiva Para un hombre del fútbol Pero bueno Lo positivo es que Hace media hora Le bajaron el sedante Y él ya está reaccionando Entró mi mamá Entró mi hermano Y él Ya se mueve A mi mamá le tomó la mano Abrió los ojos Mueve la pierna Y la verdad que Eso es algo Bastante positivo Bueno Hay mucha gente Que se está movilizando De Argentina La dirigencia de Newell Primero nos contactó Nos dijo que nos iba a ayudar Y bueno Hace poco nos informaron Que están haciendo Un bono solidario En lo que va a ser El partido del viernes De Newell Donde la gente Que quiera apoyar Va a poder poner Un dinero Que se nos va a enviar Terminando el partido Tal vez el lunes También se comunicó Lo que es la gente De Cruz Azul Que también nos dijo Que están a nuestra disposición Para lo que necesitemos Más bien déjame Agradecerle A los jugadores De Wisterman Y a los hinchas De Wisterman Que la verdad Nos están haciendo llegar Mucha fuerza Mucha ayuda Y la verdad que Eso a nosotros Nos da mucha fuerza Para seguir día a día Vamos ahora A la salida De Wisterman El equipo aviador Va a volver a contar Con Aponte Y Serginio El próximo fin de semana La dirección ha pasado La verdad que Me falta agarrar Este ritmo futbolístico Como dice el profesor Estos días En entrenamiento Van a servir muchísimo Para que él Tomara una decisión La dirigencia De Wisterman Puso a la venta 3 mil localidades Para el encuentro De este viernes Con Real Potosí Las entradas Tendrán un costo De 60 bolivianos Preferencia y general Y 40 bolivianos Las curvas Para incentivar La asistencia Al estadio de Sacaba Se tendrá una promoción De 2 por 1 Para todos los sectores Para este encuentro Los aviadores Podrán contar Con el jugador Serginio Que tuvo que cumplir Un partido de sanción Por acumulación De tarjetas amarillas Y Juan Pablo Aponte Que ya se encuentra Recuperado de su lesión No, el rival es complicado Sabemos que va a venir A hacer las cosas bien acá Pero nosotros Con lo nuestro Tenemos que seguir En hincapié Lo que dice el profesor Tenemos que ser muy ofensivos Sobre todo No dejar pasar la oportunidad Nos vamos Directamente a Santa Cruz Paro de favor Para suspender El fútbol profesional Una historia repatida Alán Muy buenas tardes Buenas tardes Saludos cordiales Para todo el país A partir de la próxima jornada 18 Del próximo domingo Estaría parando el fútbol Si es que no hay acuerdo Económico Entre la gente De favor Y la federación boliviana De fútbol En este caso Y la liga también Real Potosí Y Sport Boy Son los clubes Que adeudan Y por eso El problema Para parar el fútbol De la próxima jornada Tenemos nuevamente En este torneo En este torneo Cuando no están Las condiciones Ustedes han visto El seguro médico El tema de los fallos El tema del incumplimiento El tema de la ilegalidad Pues no Inclusive de nuestro contrato Entonces Le hacemos conocer Que al haber agotado Las instancias Para que se atiendan Nuestro justo reclamo Siempre por el conducto regular Nos vemos en la obligación De paralizar El presente torneo A partir de la décima octava fecha Y en esta jornada Los días miércoles Habla Justin Campos Técnico de Blooming Se refirió a las declaraciones De Víctor Hugo Tuchante De repente sé Que la situación Con su equipo No es la mejor Y estaba disfrazando Me queda claro Y creo que ustedes Tienen que saberlo De que Pues estaba lanzando Una cortina de humo Y si me molesta Es que sus expresiones Sean xenofóbicas Que sus declaraciones Sean discriminativas Si hay que verlo En los tribunales Estoy hablando Con los abogados Si se puede denunciar Con su defecto de mandar Pues lo haremos Tal vez La única que debe estar Preocupada Es la maestra De cuarto grado Del señor Antelo Porque no sabe Donde queda Costa Rica Y confunde a Costa Rica Con Puerto Rico Que aparte de eso Ya un poquito más relajado Pues si sabemos bailar Y si sabemos cantar Pero también sabemos Jugar fútbol Y tenemos 10, 15 jugadores En Europa también Y tenemos en los últimos Cuatro mundiales Hemos asistido a tres Y bueno Creo que cualquiera Que tuviera un dedo De fútbol Sabe Creo que ustedes saben A donde está Costa Rica Y que ha hecho ¿Qué es lo que obtienes Al mezclar la puntualidad inglesa Con la precisión alemana? La eficiencia americana La rigurosidad rusa Y la tecnología japonesa Lo que obtienes Es el mejor servicio Post-venta para tu Nissan Que cuida la seguridad De tu familia Mantiene un alto valor De reventa de tu vehículo Y te brinda la tranquilidad De obtener un servicio Puntual, eficiente Y de calidad Innovación a tu servicio Post-venta Nissan Con Access tuya navegas A alta velocidad En varios dispositivos Y disfrutas de videos HD en Netflix YouTube Y otros Porque pensamos En tus necesidades Te traemos la última tecnología BDSL El nuevo Ultra High Speed Con mayor velocidad De subida Envía grandes archivos Sube videos HD En vivo Y juega en línea Si tienes 8 megas De bajada Con ADCL Tienes uno de subida Y con BDSL Tienes 4 megas Access Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT Nuna Que bueno que te prepares Para los Juegos Sudamericanos ¿Sabías que los Juegos Sudamericanos Representan el evento deportivo Más importante De la historia del país? Bolivia entera Trabaja por este evento internacional 14 países Tienen el objetivo De defender el ideal olímpico Nuestro país Pues sede de su primera versión Después de 40 años Retornará al corazón De Sudamérica Con 35 deportes 43 escenarios deportivos Y con más de 4 mil atletas Sin competencia Décimo primeros Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018 Cuando ves que falta mucho Para terminar Estás rendido Todos los días Sin ganas de continuar Si ya no puedes Tónico en ti Esto lo puede Tónico en ti El trabajo agotador El jefe de mal humor Si ya no puedes Tónico en ti El toro puede Con Tónico en ti Llénate de energía y vigor Además de toda la nutrición Que necesitas en cada momento Eso lo puede Últimos lotes En la nueva gran ciudad Del Urubó Del Pahuichi Maminga No pierdas la oportunidad De tener tu lote Desde nueve bolivianos diarios En la mejor zona de Santa Cruz Compadre ¿Qué cosas estás esperando? Ven a comprar tu terrenito Porque se están acabando Tu mejor inversión Está aquí Últimos lotes En la nueva gran ciudad Del Urubó Del Pahuichi La solución Gánale la suciedad Y disfruta tu tiempo Como más te gusta Hidrolavadoras Karcher Hacen la diferencia Presentamos a cuatro De catorce candidatas Y candidatos Al Tribunal Agroambiental Mi propuesta es Impulsar la promulgación Del Código Procesal Agroambiental Afianzar niveles de coordinación Entre las salas Del Tribunal Agroambiental Para establecer jurisprudencia Que dé seguridad jurídica A las partes Se refuncionalizará La jurisdicción agroambiental Con la virtualización De los procedimientos Para el seguimiento La jurisdicción agroambiental No solo es tierra Es bosque Es agua Es biodiversidad Es el derecho A vivir en un medio ambiente Saludable Para ello Propongo Un código de procedimiento Especializado Audiencias públicas Antes de emitir sentencias Reestructuración institucional Y seguridad jurídica Selección de personal Con capacidad Y calidez humana Trabajé en el INRA Por siete años Y trece años Como juez agrario Y agroambiental Con esa experiencia Propongo Luchar contra la corrupción Garantizar seguridad jurídica En materia agraria Forestal Aguas Y medio ambiente Dar celeridad A los procesos Y capacitación A magistrados Jueces y personal de apoyo Para mejorar el servicio A la sociedad Mi propuesta es Reforzar la independencia De la justicia agroambiental De toda injerencia Política y económica Crear la defensoría Pública agroambiental Que permita la atención De la población En forma gratuita Fortalecer Los mecanismos De coordinación Y cooperación Entre la justicia Indígena Originaria Campesina Y la justicia Ordinaria Participa Y decide Órgano electoral Plurinacional Democracias en ejercicio Para cuando tú eliges el menú Y también para cuando lo elijan los chicos Porque no hay nada como llevar Coca-Cola a tu casa Encuentra la botella de tres litros Super Familiar A solo once bolivianos Precio sugerido en tu tienda de ahorro Estás viendo Deporte Total Por ATV No basta con ser buenos Queremos ser mejores Mundial FM La radio que enamora La radio que enamora Deporte Total Súbeme la radio Para los excesos de tos Una cucharilla O una pastilla de tu cival Alivia tu tos De manera natural Y ahora nos vamos A los Juegos Bolivarianos De Santa Marta Yerco Salinas Equipo Deporte Total Bolivia en el tenis Yerco Gracias Toto Efectivamente comenzó La disciplina del tenis Acá en Santa Marta Colombia Y me encuentro con Boris Arias Que cayó derrotado Frente al chileno Marcelo Barrios Por 6-1 1-6 y 6-0 Boris No se pudo No se pudo concretar Esa victoria en el debut Yo creo que eso hubiera sido Si ganaba ese primer game Hubiera sido tal vez Otro partido al final Pero bueno Ahora seguir entrenando Y pensar lo que es El doble mixto para mí Y como digo Apoyar a A T Y a los otros deportes También a Bolivia Gracias Boris Gracias Aquí está la palabra De Boris Arias Que debutó en la disciplina Del tenis Acá en Santa Marta Colombia Toto De acuerdo Estamos viendo imágenes De Boris Arias Justamente en el partido Que jugó frente Al chileno Barrios Cayó 2-1 La presencia del tenista Nacional Del IEN Esta tarde Va a jugar El crédito nacional Aspirante a una presea En los juegos deportivos Bolivarianos Pero vamos con más David Porque hay presencia Boliviana En un deporte Nuevo para nosotros Ciertamente El Squatch Hablemos del Squatch Y de Vanessa Pereira De Bolivia Perdió 3-0 Con Paula López De Colombia Los parciales El primer set 11-8 El segundo set 11-2 Y el tercer set 11-9 Derrota De Bolivia En el Squatch Mientras están jugando En valores También Los bolivianos Debutantes absolutos En la competencia Internacional De Squatch Se prepara Bolivia Porque obviamente En los juegos Los juegos Bolivarianos O los juegos Americanos De Bolivia Habrá Squatch Luis Vargas De Bolivia Juega ante Mauricio Serrano De Guatemala Estamos viendo Las imágenes De ese partido Del boliviano Todavía se está jugando Ese encuentro Que corresponde Al Squatch Prácticamente Toda una novedad Para el partido El escándalo De la FIFA Terrible Solo para graficar Lo que dijo Un periodista argentino Al que lo borraron Del mapa De periodista deportivo Pasó a ser periodista general Porque no le daban espacio En ningún lado Lo que llamó La mafia del fútbol Hoy condenada Y castigada en el mundo Fantino Alejandro Fantino De Argentina Tuvo estas expresiones Que revelan El enojo de alguien Que se vio Alejado Del periodismo deportivo Este corrupto Que está acá atrás Era lo que yo pensaba Que era Un ladrón Un chorro profesional Un gavillero profesional Un delincuente profesional Entre este tipo Y los delincuentes De fierro Hay una sola diferencia Que el gordo valor Entraba con una AK-47 A chorear un banco Y este entraba Con un portafolio Repartí colma Entonces a mí No me la cuenten más Todo este sistema Nos dimos cuenta Finalmente De lo que veníamos diciendo Fue durísimo Lo que pasó En las últimas horas Bursaco El hombre fuerte Del fútbol Pasó A encender El ventilador Y Pero Marcó a mucha gente De la dirigencia deportiva Entre ellos Inclusive un dirigente boliviano Y dicen que hay Una larga lista De nombres Que aparecerán Como sobornadores Y sobornados En el fútbol Ciertamente Y dio nombres Y apellidos Exactamente A ver Tigre se prepara Novedades en el Tigre Si vuelve Martelli En Bolívar Novedades en Bolívar Va a aparecer Raldes como titular Juega Raldes Si hoy practicó Con el equipo titular Son dos equipos Que tendrán todos los títulos 12 horas 50 minutos 4 segundos En todo el territorio nacional Noticias deportivas Deportes total Buenas tardes Este programa llegó gracias a Coca-Cola Ahora trae la nueva Super Familiar 3 litros Siente el sabor Tónico Inti Si ya no puedes El toro puede Uninet De Banco Unión Toyosa Distribuidor exclusivo De Toyota Para Bolivia Almanza Innovación a tu servicio Posventa a Nissan Y Laboratorios Valencia No cuesta mucho Y vale tanto Regalemos un abrazo ATV Tu abrazo Es nuestra Navidad El siguiente programa Llega gracias a Corimexo Toyosa Distribuidor exclusivo De Toyota Para Bolivia Tónico Inti Si ya no puedes El toro puede TAM Empresa Pública Seguros y Reaseguros Credit Form Seguro con nosotros Y POA Boliviana de Aviación Amigos esta es la segunda edición de TV Noticias Arrancamos con nuestros titulares La comunidad LGVT protestó frente a la asamblea legislativa Para exigir al tribunal constitucional Que haga conocer la aclaración Y enmienda al fallo sobre la ley de identidad de género En nuestra ciudad En Cochabamba Desconocidos atacaron la vivienda de un juez de materia Lanzaron siete granadas de gas lacrimógeno Una de ellas explotó e incendió el dormitorio principal Varios de los vecinos De los distritos 11, 12 y 13 de La Paz Bloquearon las puertas Gracias por ver... Gracias.